¿Qué tal amigos? Seguimos aquí a Buenos Días Latino y hoy queremos presentarles a un gran actor y locutor. Él reside en nuestra ciudad desde hace solo un año, pero cuenta con una brillante carrera y trayectoria. Vamos a conocerle mejor en Buenos Días Latino. Les presento a continuación a Edi Manuel Conde, actor y locutor cubano de Guantánamo. Así que buenos días, ¿cómo estamos Edi? Buenos días, gracias por estar acá. No, porque es cierto, tengo el honor de conocerte desde que llegaste casi a Tampa, porque esto a través de una amiga que quiero mucho, pues te conocí y conocí tu historia y para mí es un honor tenerte aquí para que el público de la Bahía de Tampa y de Orlando te conozca un poquito mejor. Gracias, el honor es mejor. Así que, pues nada, bienvenido. Cuéntanos un poquito acerca de tu carrera. Bueno, nada, soy cubano, estudié actuación. Primero estudié en la Escuela Profesional de Arte en Cuba, en Oriente. Luego terminé mis estudios en la Escuela Nacional de Arte en La Habana. Estudié, como dije, primero actuación. Luego, cuando me gradué, que empecé a hacer algunos trabajos, me llamaron a la radio. Luego a la televisión y empecé a carrera como locutor también. Y ya empecé a hacer algunas cosas, hice un cortometraje de ficción, una película, hice varios programas en la televisión, pero todo local, algo así como esto, pero en el Oriente Cubano. Algunos programas actuados, otros como presentador, a trabajar en el espectáculo y ya, algunas cositas así, hasta que finalmente lo último que hice en Cuba fue una teleserie dirigida por Rolly Peña, titulada Duava, la Odisea del Honor. Una teleserie histórica que ha sido multipremiada también allá en Cuba y, bueno, ha sido un éxito. Y que tiene que ver con el desembarco de Antonio Maceo y Flock Crombey. La serie va basada en una parte de la gesta de independencia cubana. Es una historia de la que se ha hablado, ahí estamos viendo algunas imágenes, de la que se ha hablado muy poco en los libros de historias de Cuba. Y, bueno, realmente ha sido todo un éxito precisamente por esto, porque se han tocado algunos temas muy delicados de la historia que hasta este momento no se habían tocado. Yo interpreto al personaje de Juan Bautista Limonta, era un muchacho de 24 años, que se embarca con Antonio Maceo en la expedición en Costa Rica y la trascendencia histórica de él es que él sobrevive, porque a estos expedicionarios, que eran 24, 26 expedicionarios, los van cazando el gobierno español, poco a poco, los van matando, otros los van apresando. Y Antonio Maceo, junto a Guzmán el Mexicano, y Juan Bautista Limonta, que es mi personaje, sobreviven a todo esto y se unen a la fuerza de la independencia cubana. Es muy interesante la historia, es muy bonita, ¿sabes? Aquí vemos más, José Martí, y salen muchos personajes. Sobre todo se habla también de la muerte de Flock Crombey, de la que se había especulado mucho, por las disputas que él tenía con José Maceo, que era hermano de Antonio Maceo. Y bueno, pues, es parte de lo que sea. Ojalá tengamos la oportunidad de verla, porque aquí a través de MiraTV vamos a hacer los esfuerzos para lograr pasarla. Ahí tendrían que hablar ya con Rolly Peña, el director de la serie. Pero ya veremos, ya veremos. Pero bueno, aparte de la actuación, hablamos de la locución, porque yo soy locutor aquí por muchos años, y tienes una voz que se nota que eres un locutor. Bueno, locución... ¿Qué te gusta más, primeramente? Me gusta la actuación, porque fue lo que estudié realmente, pero la locución es un mundo que apasiona, sobre todo el mundo del espectáculo. Cuando tú trabajas en shows, en cabaret, interactúas con el público, o sobre todo estos programas en vivo, en el que estás directamente, ya sea en la radio o en la televisión, que tienes un contacto directo con el público, aunque no lo veas directamente, pero sabes que detrás de cámara o detrás de la radio hay, no sé, 500.000, 400.000 personas que te están escuchando, que te están viendo. Es algo que apasiona realmente. Me gusta, me gusta bastante. Llegaste hace un año aquí a Tampa. ¿Por qué escogiste la ciudad de Tampa para radicarte aquí en Estados Unidos? Me gusta, bueno, primero que todo por la familia. La familia me trajo hasta acá, ¿sabes? Pienso que había más oportunidad. Como siempre, el cubano que llega buscando oportunidad de trabajo, Miami está un poco más abarrotado, ¿sabes? En medio. Y entonces, pues aquí en Tampa me pareció la mejor opción. ¿Qué te gustaría a ti esto hacer? Sé que en este momento, como nos pasa a casi todos los que emigramos, tenemos que hacer cosas que son diferentes a las que estudiamos o a las que nos dedicamos. Pero, ¿qué te gustaría a ti esto continuar haciendo? Trabajar en televisión, hacer cine, radio. Por supuesto. Ese es el sueño de todas las personas que están en el medio nuestro, ¿sabes? Seguir la carrera, llegar a un punto en tu vida en el que tú puedas decir, me siento realizado como artista. Pero, bueno, la vida a veces nos pone obstáculos y hay que seguir haciendo cosas. Ahora mismo yo trabajo en otras cosas que no tienen nada que ver con lo que uno hace, pero también me gusta y, bueno, es lo que te da el pan. ¿Alguna vez te han dicho o te han hecho un acercamiento para hacer telenovelas? Me apareció la oportunidad en Cuba. Luego de la teleserie, de haber firmado la teleserie, el mismo Rolly me llama para hacer una serie que se está robando ahora mismo allá, Policiaca, y es más o menos así como una telenovela, pero, bueno, me vine hacia acá y ese proyecto lo dejé. Hice otras cosas, otros dramatizados también, que ahora mismo están saliendo, pero ya infantiles y tanto, ¿sabes? Eso te iba a preguntar, hiciste programas infantiles también. ¿Cuál es la diferencia entre hacer un programa dramático y serio, como el que vimos, a hacer un programa para niños? La diferencia es abismal, ¿sabes? Trabajar para un público adulto, a trabajar para un público infantil, para mí trabajar para los niños es lo más difícil que es, debido a que es una psicología completamente diferente. Yo nunca lo había hecho, yo hice un programa que ahora mismo está saliendo por Cuba Visión y por Cuba Visión Internacional, que es el Rincón de los Amigos, que es para un público estimado entre 5 y 9 años de edad. Imagínate tú, entonces, ¿cómo te comunicas con esos niños? Es muy complicado, es muy difícil. No hay una comunicación directa solamente con la niña con la que trabajamos en el estudio, porque nosotros somos unos juguetes que pertenecemos a la niña y cobramos vida, y esa niña tiene 6 años y es difícil, no solo en la trama de la historia, sino a la hora de grabar con ella, es muy complicado, y así, imagínense, transmitir un mensaje al público de esa edad, a los niños. Oye, pues tenemos también una amiga en común, Alina Izquierdo, que sí, una gran cantante que ella participa con nosotros, y de verdad, pues le agradecemos muchísimo a ella también. Yo le agradezco mucho, sobre todo porque me invitó a hacer algo pequeñito en el videoclip más reciente que ella está haciendo, y se lo agradezco, en verdad, porque me dio la oportunidad de hacer prácticamente en lo que salí de Cuba y llego acá hace casi dos años que no me subí a un escenario y me dio esa oportunidad, ¿sabes? de subir un mal escenario, de compartir con el público, fue interesante. Oye, pues, te agradezco también muchísimo el tiempo que has tomado, sé que tienes un día súper ocupado, y queremos ofrecerte aquí, pues dentro de nuestras posibilidades, las cámaras de Miral TV, y buenos días latinos para, nada, para que quieras hacer algo con nosotros, aquí estás invitado. Para mí será un honor y gracias a ustedes por invitarme. Cómo no. Gracias, muchos éxitos, y que sigas triunfando. Muy buen programa, muy buen canal y muy buen estudio. Aquí estamos tratando de hacer lo que se puede para brindarles a la Florida Central un programa local con toda la información que necesitan para empezar las mañanas. Y, bueno, amigos, creo que tenemos por aquí la primera parte de lo que va a ser el horóscopo para hoy, lunes, que nos preparó nuestro querido Emilio de Fortuna, así que vamos a ver, Emilio, que nos tienen las estrellas separados o preparados para el día de hoy. Adelante. Buenos días latinos, el show número uno, ya va a empezar. Prende la tele. Buenos días latinos, el show número uno, ya va a empezar. Prendelo, préndelo. Tu latina, yo latino, en mi barito, junto conmigo. La confundida completa, siempre al día, dando la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor, que todo es Miratv y mira que bien se ve. De luna viene, comienza y ya estamos al aire. Tú sabes. Al aire y no lo cambies, no. Buenos días latinos, el show número uno, ya va a empezar. Prende la tele. Buenos días latinos, el show número uno, ya va a empezar. Prendelo, préndelo.